La Comunidad de Aruba y el pueblo de Aruba Quiero agradecer a la Comunidad de Aruba y el pueblo de Aruba Para hacer que sea posible Pero yo estoy aquí en Anan Quiero nunca seguir ganando tantos casas durante el Shoe Trading Event Así que no hay problema de hacer El año pasado no lo logró hacer Pero hay aquí después de una llamada Y después de conversación con Jared De fundación para nuestra comunidad Nos hemos decidido hacer una vez más Y me quiero que es un gran éxito Pero yo estoy aquí en Anan Quiero entregar Y nos ha incentivado el pueblo de Aruba Para entregar un cat Para el 50% de un cat nuevo Que hay en Anan Sport Caribe Y me quiero que el evento aquí es sumamente exitoso Esto basta bajar ahora aquí Pero es bueno de nosotros Que cada uno está en un ship nuevo Porque nos gusta mantener Nuestra tienda up to date con el latest Entonces ahora que el siguiente contender Ahí llega acá Y nos tiene un evento de plena y acá Pronto, creo Lo cual sí me asegura Que el seguro de nuestra base Es una iniciativa aquí otro año Nos tiene más proyectos de plena Y me quiero que también Pronto nos lo hace algo grande Como el Sport Caribe de luna de metro Y cumplir 50 años de existencia Desde la línea que es aquí Nos tenemos que organizar algo Otro también Nos tenemos que hacer Para entregar la comunidad También Nos tenemos que ir con el caso Una persona que dice Hace una entrega Y no hay hora para comprar otro cat Y nos tenemos por ejemplo Una persona entrega Y a 5 o 6 par de cat Y a comprar un subec Otro el por a 5 o 6 cat En el descuento Me lo quiero que no solamente En el descuento Alvisa que gente Que no está bien pasea Pero dice Ideias de ayuda de la comunidad Y ayuda de la fundación para nuestra comunidad Así que la gente Ha venido aquí Quiero agradecer al pueblo de Aruba que hace aquí posible, llega masalmente, sostén grande durante el día 1, 2, 3 de marzo. Y me da que era también hora de conversar con personas, podría parar con tanto gusto y tipo de iniciativa aquí, donde nosotros como comerciantes hacemos los mejores para ayudar a la comunidad. Y me lo quiero agradecer al pueblo una vez más y quedar pendiente que pronto no sea otra cosa en Greta Caminda. Nos no tenemos idea de cuántos zapatos nos logran colectar. Nuestra propia confundación me apuntó a Nán cuando nos logró recordar dos años pasados, lo cual me comprendió que después de que quita fue esto, no puedo usar más. Eso no tengo que tener una buena idea aquí. Ahora está 80 con la verdad, entonces no asegúrame que aquí nos está más con el doble de aquí. Entonces tengo un hobby que es que tengo una buena idea aquí.